El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopoiz, informó en conferencia de prensa la construcción de 8 hospitales de emergencia en todo el país. 5 serán en el conurbano bonaerense y 3 para el interior, entre ellos 1 para la ciudad de Resistencia. Los módulos de servicios de atención de emergencia se harán con estructuras de rápida construcción y estarán equipadas con 24 camas de terapia intensiva, 46 camas de internación, boxes de aislamiento, central de oxígeno y humedificadores, central de aire comprimido, central de aspiración de secreciones, monitores con sus respectivos módulos para monitoreo cardiológico. Todo esto en los hospitales, 8 hospitales que van a estar distribuidos en todo el país, hospitales de emergencia, uno de ellos en la ciudad de Resistencia.